Música Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de Justicia. Tenemos que en los últimos cuatro años aproximadamente recibimos noticias a diario de diversas acciones ilícitas que vienen cometiendo menores de edad y el clamor de los diversos ciudadanos de esa problemática en la cual se encuentra imbuido el Poder Judicial como entidad estatal es y se escucha a menudo que deben de someterse a los menores de edad a la justicia que compete a los adultos. Otorgar penas drásticas ante la comisión de estos hechos y diversas otras supuestos en los cuales se debe canalizar para poder de alguna manera paralizar y que no continúen estas actividades que son repudiables por la sociedad. No obstante ellas requieren que haya un estudio de carácter técnico y especializado. Es así que el Poder Judicial a través de un programa que nosotros llamamos un programa de acercamiento a la sociedad, justicia en tu comunidad, viene ejerciendo diversos actos de colaboración y de acercamiento a la sociedad con el apoyo de diversas instituciones de carácter institucional afines a la impartición de justicia pero también hoy tenemos el apoyo del organismo de Naciones Unidas a través de un proyecto que se viene ejercitando en nuestra región. Ese proyecto que tiene entre otros fines cómo dar respuesta a las diversas sanciones que se pueden otorgar a los infractores adolescentes y así también a los adultos que nosotros vamos a analizar cuáles son las medidas a favor y las medidas en contra y fundamentalmente cómo es que el Estado va a poder aprovechar esas instituciones que están en el olvido. Para ello tenemos nosotros en el programa a la doctora Huila Cárdena Falcón, la doctora es coordinadora regional del programa de Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, asimismo la doctora juez superior titular de la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia, quien nos expondrá cuál es el desarrollo del programa en nuestra región y cómo viene fortaleciéndose además con las instituciones que se encuentran aliadas al desarrollo de este proyecto. Luego de unos breves comerciales tendremos a nuestra invitada.